Es un buen lugar para caerse muerto, nada parece más... Nuestra ruta por el Bilbao de Fito tiene una parada obligada. En la calle La Esperanza se encuentran las oficinas del rock and roll del Bocho. El Humore ONA, mítico antro de la noche bilbaína, no pasa por su mejor momento y está a punto de echar la persiana. Fito presume de ser amigo de Suso, dueño del Humore y doble de Kate Richards. ¡Hola, Suso! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estás? Aquí. Bueno, queremos saber qué es lo que va a pasar con uno de los grandes clásicos de esta ciudad. Pues no sabemos, no sabemos. Un placer, maestro. Lo mismo. Creo que os conocíais ya de antes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. De ayer. Oye, ¿cuándo empieza un poco la relación de Fito con este bar, con el Humore ONA, con este clásico de Bilbao? Por cierto, Suso, ¿cuántos años de Humore ONA? Yo creo que unos 30 o así. ¿30 años? 32. Porque, o sea, lo abrieron... Bueno, a ver, era un bar, una taberna típica de Bilbao y después de las intuaciones lo cogió Choming y fue cuando se convirtió en un bar de rock, música... ¿Y típico también de Bilbao? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque, a ver, en la época de Choming el bar ya era muy conocido y, vamos, ya estaba, vamos, un clásico de la noche de Bilbao, sí, sí. Estamos hablando de los 80, más o menos, ¿cuándo os podríais conocer, Fito? Por ahí. Yo, mira, cuando yo lo conocí a Suso, yo estaba en la mili. Bueno, estaba de permiso. No le conocí allí. Pero vine en permiso y pasaba por la calle esta y escuché... No sé, creo que Johnny Winter o no sé. Entré y era diferente. Tenía una parte de arriba. Sí. ¿No? Tenía una... Sí, sí. Lo que ahora es la bodega era en la parte de arriba. Eso, una terraza y tal. Y Suso ya trabajaba aquí. Pasó el tiempo y después yo estuve viviendo en Málaga, no sé qué, y cuando ya volví otra vez a Bilbao, pues dejé ya se donde voy a ir. Dejé, pues voy a volver a ver si estaba el tipo ese que era... Que me ponía Johnny Winter. Sí. Y aquel tío que se parecía tanto a Key Richard, que sí me decían, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y que tenía... Es que aquí había muy buen rollo, ¿eh? Era los... Varios de autor, ¿no? Tú venías a ver a Suso. Vamos a escuchar canciones, pero es verdad que no ibas al humore por el humore, sino porque estaba Suso. El caso es que volví y ya... Y luego ya, pues, empezado... Empezamos a venir un montón de bandas, ¿no? De Bilbao. Que también... Eso que... No, a lo mejor mis Suso se da cuenta de la oficina que teníamos aquí, porque es verdad que veníamos a ponernos hasta el culo y a... No, es verdad, entre todas las cosas. Sí, sí, sí. Y aprovechabas y hacías todo. Prioridades, rock and roll, fiesta y tal. Pero luego, es verdad que como nos juntábamos, yo qué sé, pues, los fly en Rebollo, los sedientos, los plateos, la secta, no sé quién, los... Bueno, pues las bandas aquí, de alguna forma, pues, sacabas información y te decía uno, pues, conozco un local en Aranda Duero, yo qué sé, o en Vitoria. Y nos servía, era como... Todas las ciudades han tenido un garito de rock, ¿no? Todas. Este es un local que conoce Fito desde hace muchos años, yo también, señor cliente, y soy cliente habitual de este bar, hasta que nos enteramos, hace muy poquitas fechas, de que tiene condena de cierre. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues, una vecina compró el piso de arriba y, bueno, pues, el ruido le molesta. Yo entiendo que la mujer tiene derecho a su descanso, que faltaría más. Pero, bueno, nada, estamos esperando a que el ayuntamiento nos comente a ver qué es lo que habría que hacer, que no lo sabemos. Pero, a ver, el ayuntamiento, que luego pretende que los turistas pernocten y haya una oferta lúdico-cultural para el turista, una vez que el turista de Congreso sale de Luz Calduna y ha comido en alguno de los maravillosos restaurantes de la villa, ¿a casa o al bingo, no? Sí, o al hotel. ¿O al Urraca? Sí, también. No sé. Es algo que no entiendo, porque hemos transformado la ciudad o han transformado la ciudad en muy bonita, muy visitable, pero se queda a medias. Oye, ¿qué te parece, Suso, que una de las canciones del último disco de Fito lleve el nombre de este bar histórico? Es algo muy bonito, muy romántico, muy bonito. Sobre todo porque no tiene letra. Eso te iba a decir, ¿por qué es instrumental? ¿Porque no duraría, no podría hacerse tan larga la canción como para contar todo lo aquí vivido? O no se puede hacer público. Bueno, así además se da la suelta a la imaginación, ¿no? Sí. Oye, aquí me he fijado que hay incluso algunas de las mesas, por si no me equivoco esto es para subir, sigue siendo, ¿no? Sí, sí, sí. Se abre por abajo y se coloca aquí. Sí, son a batir. Son las portadas de algunos de los discos históricos de aquí, del amigo. Esta foto tiene mucha historia, ¿eh? Porque aquí estaba, esto es la calle Autonomía. Esto es Autonomía y ahí estaba Artemoto y que eran los primeros en traer Harleys aquí a Bilbao y queríamos hacer ese contraste de una Harley y un burro. Y claro, para el burro ya teníamos personaje, era Jacinto. Él lo trajo, él era el técnico que venía con nosotros en aquella época en el equipo sonido. Y para la Harley pues le dijimos a Suso. Pero claro, los de Artemoto nos dijeron, la Harley y se queda aquí. O sea, os dejo sacarla hasta el carril bus y así fue. Ni arrancarla, os dejaron. Qué va, no, 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 nada. Mira qué, o sea, el fondo qué mierda portada, ¿no? Y cómo, y no, o sea, pero cómo mola. O sea, realmente es una foto que puede... Es histórica, ¿eh? Bueno, para nosotros sí, desde luego, ¿no? Sí, es entrañable, hombre. Nosotros, es que incluso eso... Además lo pasamos, lo pasamos, hicimos una risa. Tú que ya conoces a Fito desde hace muchos años, algo habrá cambiado, ¿no? Porque tenemos la costumbre de verle como el chaval de toda la vida del barrio. Pero yo estoy seguro que tú, que la has conocido y la has seguido más de cerca, tienes que decirme, hostia, no, no, en esto ya, aquí, me ha cambiado. Bueno... Se me ha vuelto una estrella o algo. Bueno, a ver, estrella, hombre, estrella es. Sí. ¿No? Entonces, a ver, pero cambiar, bueno, que se ha hecho un poco más tranquilo, pero bueno... ¡Ey, me cago en Dios! Mi pobre corazón. Nosotros también hemos cumplido años, ¿eh? Estoy más tranquilo, ¿verdad? Sí, pero bueno, lo que es así como personal, yo creo que tampoco ha cambiado sustancialmente, no sé. Recuerdos de noches de rock and roll, de grupos que prácticamente vivían allí. Los Platero, los Flying, Doctor Deseo, de buenos y viejos amigos. Las paredes del humor le recuerdan a Fito por qué aprendió a tocar la guitarra y por qué es incapaz de imaginarse un futuro lejos de la música. Me cuesta mucho pensar que dejaré la música, así que lo pienso que a lo mejor mi relación con la música puede ser diferente. Y ahora, pues bueno, te puedes llegar a pensar que quizá, pues ahora voy a ser padre otra vez, ¿no?, de una niña. Pues ahora a lo mejor me gustaría vivirlo de otra forma. Estar más en casa. Sí, vivirlo de otra forma en general todo, ¿no? Dejas de hacer cosas porque estás todo el día por ahí, o porque te conoce la gente un montón y tampoco puedes hacer la misma vida que en esa foto. Pero en lo relacionado a la música, yo no entiendo la vida sin música, no puedo entenderlo. Oye, cuando nació tu hijo mayor te pilló de gira, te perdiste su nacimiento. El mayor sí. ¿Vas a empezar una gira cuando van a hacer tu hija? Esto habrá que tenerlo... Está calculadísimo. Está calculadísimo ya. Sí, sí, sí. Bueno, la teoría. Sí, que otra cosa es. Está muy calculado y por otro lado, pues está el coche arrancado también. Todo el concierto está arrancado el coche. No, no debería suceder a la vez. De momento lo disfrutas. De momento lo disfruto mucho. Tengo una gana de empezar la gira que te mueres. Que eso es lo importante. Eso se viene de gira con nosotros. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cuál va a ser tu labor? Cuéntame. Cuidarlos. Cuidada a la banda. La de siempre, vamos. Os va a ropar por las noches, que no andéis como a las compañías, todo, todo. Sí, sí, darles mimitos. Vamos. Lo que ha hecho siempre. Una cosa fundamental, porque igual es la última vez que estamos en este bar. Esperemos que el ayuntamiento de Bilbao eche una mano. ¿Están encendidas las cámaras? No. No. Yo me quería tomar... Pues me la voy a tomar caliente. Hay que tomarse la última cerveza aquí, porque está puesto en la última cerveza en el humore. Bueno, Suso. Bueno. Ha sido un placer. Mucha suerte. Gracias. Mucha suerte con el ayuntamiento. El humore uno. Un clásico de Bilbao. Bueno, chiquitín. Luego te veo. A cuidarse. Venga. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Vamos. Estamos por ahí. Vamos. Vamos a ver el otro gran clásico. Vamos. 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 Vamos.